Es un ida y vuelta permanente, este es un tema que preocupa, entiendo, a 8 millones de personas que en todo el país alquilan. La mayoría está concentrada en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y también en el conurbano bonaerense. Se mantuvieron los tres años de contrato, la oposición quería bajarlo a dos, se dispuso una actualización semestral para la actualización de los precios, y se crea un índice, un coeficiente denominado casa propia, que ya lo venía elaborando en el Ministerio de Desarrollo Territorial. Pero para conocer más a fondo esto, vamos a hablar ahora con Marta Aliotto, la hemos entrevistado varias veces, Presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. Marta José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal José? Buenas noches, ¿cómo va? Bueno, estaba repasando por lo menos los tres puntos iniciales, no sé si los más importantes, pero de esta nueva ley, pero nos interesaba mucho saber qué pensás de esto, qué piensa todo el equipo que trabaja con vos sobre esta nueva ley de alquileres. Bueno, la verdad es que nosotros estamos más que sorprendidos, ¿no? Primero porque nosotros estuvimos desde antes que la ley actual, la que está en vigencia, desde antes que está en vigencia, nosotros ya le planteamos a los diputados y a los senadores, en ese momento nos estamos trasladando a tres años y medio atrás, diciéndole que esta ley no iba a funcionar. Verdaderamente no nos equivocamos, la ley no funcionó, y la verdad que después empezamos a caminar diciéndole, miren, la ley no funciona, la ley no funciona, y se dieron cuenta que no funciona. Entonces, les llevamos información, nos pusimos a disposición, llevamos estadísticas, informes reales, informes certeros, y sacaron este dictamen, este dictamen que lo único bueno que podemos decir que tiene es el tema del ajuste semestral, un ajuste semestral para que sea notar un golpe a la mandíbula como el ajuste anual y que el propietario pronto se actualiza el valor, entonces se siente más contento y no inicia el contrato con un valor alto, porque ¿qué es lo que estaba pasando? Como tenía que esperar, si nosotros firmamos un contrato hoy, tenía que esperar hasta agosto, hasta octubre del año que viene para actualizarlo, con una inflación del 140 en crecida, imagínense que el propietario decía, bueno, si vale 5, ponelo 8, porque la verdad que en poco tiempo se ha actualizado el valor. Bueno, ese es el tema, Marta, y me encontré con varias personas en estos días, que dicen, bueno, creía que había alquilado bien mi propiedad, pero ahora con lo que ocurrió en las dos últimas semanas con el dólar y con la inflación, ya el alquiler que estoy cobrando me parece nada, o me parece totalmente desactualizado, este es otro factor, ¿no? La cuestión de los precios. Exacto, la cuestión de los precios, porque imagínate que en cuanto sube el dólar, se pierde el valor de la moneda nuestra. O sea, de la misma forma que sube el tomate, de la misma forma que sube la carne, de la misma forma que sube el indumentario, los autos también sube el alquiler. Entonces las propiedades que en alquiler que se pone, cuando uno se da cuenta que hace 6 meses atrás que pensaba que había alquilado alto, el propietario decía, bueno, es un valor importante, qué suerte que esta gente lo puede pagar, o sea, pero a los 6 meses quedaba totalmente fuera de mercado, pero abrumadoramente. Entonces el propietario ahora no va a poner este plus que estaba marcando, por lo cual, porque a los 6 meses lo acomoda el valor nuevamente. Pero lástima que lo acomoda con un índice que trajeron los diputados ayer, mejor dicho los senadores primero, y ayer lo ratificaron los diputados, que es el índice casa apropia. El índice casa apropia es un índice para la vivienda social, es un índice para el crédito blando, es un índice para ayudar a la gente a tener su casa y ser propietario por primera vez. No es para un escenario como este, digamos, yo creo que va a pegar un revés importante cuando se lo planteemos a los propietarios, porque este índice ajusta muy por debajo de la inflación, muy por debajo del costo de vida. Sobre todo ahora que estamos a punto de cambiar de gobierno, y donde uno de los candidatos con más chances de terminar triunfando, justamente está proponiendo todo lo contrario a lo que dice esta ley, porque la ley dice que el precio de los contratos debe establecerse en moneda nacional, y hasta prohíbe que la publicidad de los inmuebles en alquiler se expresen en dólares, por ejemplo, y tenemos un candidato que ha atraído y mucho a una porción fuerte del electorado, que justamente está planteando todo lo contrario, que se termine dolarizando la economía. Exactamente. Ahora, no se puede publicar en dólares, cuando en realidad a veces lo que se publica en dólares son casos importantes de determinado porte y determinado valor. Bueno, en vez del plato ocurre eso, Marta, ¿eh? Claro, con una inflación semejante lo ponen en dólares, pero después el contrato lo hacen en pesos al cambio del día que se hace el contrato de locación. Realmente es como... Lo que pasa es que mientras que el Estado se siga metiendo en una cuestión entre dos privados como esto, ¿no? Un privado que con mucho sacrificio ha comprado un inmueble que da en locación, que lo compró con su servicio, con su ingreso, con sus ahorros, pero es de él. Y de pronto el otro privado que paga con su salario, con su producido mensual, el mes, la locación en tiempo y forma. Pero el Estado le dice qué es lo que tiene que hacer estas dos partes. Realmente es una locura. Porque no ayuda a ninguno a los dos, porque no ayudó, no le hizo una desgrabación impositiva para que tenga un mejor acceso a la vivienda o a comprar el inmueble cuando se hizo la operación de venta. O sea, tampoco lo ayuda al inquilino en un plus que pueda darle o un beneficio X. No, no ayuda a ninguno de los dos, pero sí opina. La otra parte, Marta, disculpame, que uno cada vez escucha más casos de personas que terminan cancelando el alquiler también antes, porque hay mucha mudanza. Se observa en los sectores medios de la ciudad. Hay gente que por ahí está un año y medio y no puede pagar más el alquiler con semejantes niveles de actualización. Ahora la ley va a imponer esto. Pero es muchísimo. Hay un tema que nosotros lo planteamos, pero lo planteamos en el Senado, lo planteé personalmente en el Senado, en el recinto, en la Comisión de Legislación General. Y te cuento esto. Los contratos de locación especialmente, pero en forma especial, lo detalló y con mayoritariamente el 81% de los contratos de locación, 81% que se celebraron con esta ley. Un contrato por tres años, monoambiente. La mayoría son personas jóvenes, lo que hay aquí, la monoambiente. O adultos muy mayores que traen los hijos a vivir cerca porque el tema del cuidado y todo eso. O los chicos jóvenes que tratan de independizarse, de crecer, arman su vida. Bueno, la realidad es que el 81% rescinde antes el contrato. El 81% tenemos rescisión. Entonces, ¿qué significa esto? Es primero, la rescisión es pérdida de dinero, porque vos al rescindir el contrato tenés una multa. Y aparte, cuando vos celebraste el contrato y contrataste un seguro de caución para que te salga de garantía, que eso es lo que hacen la mayoría de los jóvenes, ¿qué es lo que pasa? Vos pagás por un contrato de tres años. No pagás por un contrato de un año y medio. Entonces vos perdés. Cuando haces el contrato, lo que depositaste en ese momento, y también perdés después para poder retirarte antes del inmueble. Y no es que es un fenómeno, es una lógica que un joven de 22, 23, 25, 26 años recibe al contrato, porque es un momento de la vida, y todos hemos pasado por ese momento de la vida, donde es todo muy cambiante. Tenemos un novio, nos vamos a vivir con un novio. Tenemos un amigo, nos vamos a vivir con una amiga. Misiones de cuestiones. Cambiamos de laburo, entonces buscamos un inmueble que nos quede más cerca del otro laburo. Misiones de cuestiones pasan en esa etapa de la vida. Todos los días nos pasa uno distinto. Entonces, ¿a qué nos lleva a rescindir el contrato? Esos contratos, hay inmuebles, que en estos tres años el mismo inmueble se alquiló dos o tres veces. Claro, claro. ¿Por qué? Porque los jóvenes o pierden el laburo y vuelven a la casa de los padres. Hay muchos casos. O se van a vivir con la novia. Hay muchos casos de chicos que están volviendo a vivir con los padres. Hay muchos casos de personas que, bueno, teniendo un proyecto de vida y después terminan, bueno, cada uno va para la casa. Vuelvo a la casita de mis viejos, decía alguien por ahí. Exacto, exacto. O sea, pero porque la vida es así. En esa etapa más aún. Entonces, ¿qué van? ¿Qué vienen? ¿Cuántos hijos yo tengo de amigos que me dicen? Mi hijo todavía es chico, tiene 19 años. No ha pensado todavía ni a vivir solo. Pero el día que piense en la vida solo, le voy a decir, ojo, fíjate. Porque mirá que el seguro de caución que vas a pagar es por tres años, trata de cumplirlo. Antes pasaba lo mismo. Pero como era dos años, cuando al año y medio decían, bueno, me voy a vivir con mi novia, o vuelvo a la casa de mi viejo, o vemos qué hacemos. Faltaban seis meses. Y por seis meses se quedaba. Y después, cuando terminaba el contrato, tomaba la determinación. Marta, gracias. Pero ahora no. Un cariño grande, ¿eh? Gracias como siempre. Bárbara, un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. Y ya lo tenemos en línea. Y ya lo tenemos en línea.